Viva Jesús en nuestros corazones Por siempre Aquí en la Universidad de la Sede de Chihuahua Yo tengo el gusto de encontrarme con dos jóvenes ex voluntarias del Salto Señoritas, compártanos algo de sus vivencias ¿Qué es lo que más les marcó durante el año del voluntariado allá en la sierra? Ana Karen Soy Ana Karen de la Generación 23 Y algo que me marcó mucho durante mi estancia en el voluntariado Fue la vivencia en comunidad No solamente en el Salto con mis compañeros Sino también la vivencia en comunidad en los diferentes pueblos que íbamos a visitar Como ellos nos iban enseñando poco a poco Cómo se puede descubrir un Dios de humildad Y cómo podemos nosotros también aprender Cómo se puede descubrir un Dios de vida Gracias Mariana, ¿qué nos dices de tu estancia allá en la sierra durante todo aquel año? Bueno, el estar en ese año en la sierra para mí significó muchas cosas Especialmente el encuentro con un Dios que está vivo Un Dios que se mueve entre nosotros Especialmente el vivir en la oración El servicio a los demás a través de las misiones en cada comunidad El vivir en comunidad también es una de las maneras en las que Dios se nos muestra presente El apoyarnos mutuamente, el estar cada uno a través de todo este año Entonces esa es una de las principales cosas que fue lo que marcó para mí Es muy bello saber cómo la sierra ayuda al joven en su estancia En aquel lugar, en el servicio, en el encuentro con Dios, en el encuentro fraterno Y ahora les pregunto ¿De qué manera su estancia del año en la sierra ha repercutido en sus vidas? Mariana, ¿cómo ha repercutido en tu vida? Bueno, en mi vida actual, ahorita, Dios ha tomado a ser parte del centro de mi vida Ha sido mi motor y mi fuerza en cada día Y pues esto ha hecho que haga que cada día lo busque a través de la oración A través del servicio a los demás Especialmente a los más necesitados Un ejemplo es, por ejemplo, el que el dar catequesis aquí en algunas colonias de Chihuahua Entonces el seguir la búsqueda de Dios El no olvidarme de lo que Él es para mí Y pues la oración, el estarlo buscando Pero especialmente, como ya dije, pues el servicio a los demás Y Ana Karen, ¿a ti cómo te ha marcado aquella experiencia? Pues una manera en la que me marca es que cambió totalmente mi perspectiva De cómo veo a las demás personas Cómo veo la manera en la que yo estoy viviendo He estado abierta a los demás que me rodean He estado al pendiente de todas las personas Pero también he estado buscando ese momento de oración Ese momento de encuentro con Dios No solamente en la capilla o en la iglesia Sino también en cualquier lado Pues Dios está presente en todas partes Gracias Ana Karen Es que es extraordinario Yo he estado platicando últimamente con exvoluntarios De las primeras generaciones Actualmente ya vamos en la generación 24 Y al platicar con esos jóvenes, ahora ya adultos Yo compruebo algo que me llena el corazón Que es, todos dicen Estamos trabajando en este o en aquel o en el otro proyecto Siempre a favor del pobre, del vulnerable Y esto por qué lo hago Porque la semilla fue plantada en mí En la Sierra de Durango Y además y con ello Es la fraternidad entre los exvoluntarios Y el encuentro con Dios En que en cualquier lugar Van descubriendo, llamando al Dios Que los llamó y que los sigue llamando hoy Felicidades jóvenes Que sigan ustedes así Que Dios las bendiga Bendiga su universidad A todos ustedes también Dios los bendiga Y que sigamos todos descubriendo Y viviendo esos tres valores De fe en Dios De fraternidad con los demás Y de compromiso en el servicio Sobre todo al más necesitado Que Dios los bendiga Que tengan muy feliz día